Durante el último bimestre del año es común que los gastos de las familias aumenten derivado a las festividades de Navidad y Año Nuevo. Esta mañana en el tema de la semana vamos a conocer cuáles son los gastos recurrentes de los guatemaltecos de consejos de expertos y para no excederse en compras. Consultores económicos explican que aunque el consumo de productos incrementa en diciembre por el aguinaldo que reciben los guatemaltecos empleados en el sector formal, el gasto se restringe en otras familias por la compra de útiles escolares, uniformes y pago de colegiaturas, lo cual conlleva a deudas. Hay una tendencia marcada al incremento en el consumo mediante crédito, mediante tarjeta de crédito, y básicamente si uno analiza el comportamiento del crédito que peorgan los bancos, básicamente es un altísimo porcentaje para consumo, no es para inversión o para producción, sino que es netamente para gastos de consumo, y que eso se incrementa evidentemente en este año. Según el analista, es necesario que el guatemalteco planifique su presupuesto en el último bimestre del año, para no incurrir en deudas y contar con recursos para los gastos de 2013. A continuación, algunos consejos prácticos. Así como el país no puede gastar más de lo que tiene un presupuesto familiar, no debiera de gastarse más de lo que se tiene, hay que hacer un presupuesto no para un mes, sino para dos, tres meses, que incluye al mes de enero, que se enfrentan gastos de inscripción y de útiles escolares, de uniformes, etc. La mejor recomendación creo que es un presupuesto equilibrado, no excederse de los ingresos, no sobrepasarse en gastos, porque evidentemente eso implica contraer deudas, el contrario de deudas normalmente implica también pago de intereses, a veces en algunos casos en las tarjetas de crédito hemos visto intereses muy, muy altos. Otro problema que ha perjudicado a los guatemaltecos, es la reducción en el envío de remesas familiares en comparación a cuatro años atrás, lo que también provoca restricción en el consumo. En conclusión, ahorre en esta época e invierta en lo prioritario. Reporto para 17, Inicio Fuentes y Cámara, Danilo Peñate.